este juego fue rollo resident evil tío un puto virus que transforma un virus que he sacado de las medusas que transforma a la peña en zombie y bueno zombie no sé si el de las medusas es de los zombies no el de la medusa es que rollo lo transforman en súper soldados algo así que mejora su velocidad su resistencia a su fuerza a todo todo ese rollo bueno vamos a seguir buscando por aquí que hay que hay que desbloquear la cámara de almacenamiento del virus de 98 sí 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 fue nace negan y pasa esto porque porque negan es en la causa del virus en verdad chúpalo entonces la medusa qué buena esta salida de la medusa el sistema de enfriamiento n2 sobrecargado uso de una sola bomba de nitrógeno activado si todo si yo le doy al intro a ver como si que hago aquí por ciento hay que piratear la la puerta que tenemos atrás que hay una puerta para piratear que hay que mirar eso cómo va cámara 0 1 no entiendo el bajo grado aquí está buena está buena la medusa diosaba saladita grande jambique mi no entender mi no entender no sé cómo van esas cámaras bueno de primero 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 vamos a mirar aquí un momentillo la la puerta esta que hay que piratear la o algo de eso dificultad fácil vale quiero piratear la así lo pirateo que hay que hacer así y no como es ay no perdón vale no que hace le dao ahí no ahí está y ahora la q y a vale ya está a eso es a bombola mola me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta eso me gusta que a lo mejor hago una medusa yo os cazo una medusa bueno os pesco una medusa y y eso se come crudo eso se pone crudo ahí en el plato y y abocado sabes como si fuera una hamburguesa igual ha sido un cristal de biogenética hexacor archivo hb 825 por el culo de las cinco vale estupendo vamos adelante por aquí nada por aquí nada aquí hay un colega que se le ha caído hostia a este se le ha caído en la cabeza esto es madre mía pobre chaval pobre científico aquí hay curación perfecto curaciones de puta madre aquí hay munición bueno estos son salas que se desbloquean y tal para conseguir cositas no las pirateas entra y son como pues para conseguir recursos no pero no son zonas a las que tengas que acceder sí o sí vale vamos a mirar aquí a ver si hay algo de grados para hacer pull es mira 15 grados vale 15 grados 0 1 0 2 20 grados se tiene que cortarla está rico la verdad y cortar la medusa yo la he pinchado con un palo está para el supervisor asunto mantenimiento y renovación de habitaciones de contención estimado doctor everett a esta altura probablemente ya estará harto de mis solicitudes pero tengo que insistir en que el sistema de mantenimiento para controlar la temperatura de las habitaciones de contención se arregle de inmediato supone que el sistema debe encender automáticamente el aire una vez que alcanzan temperatura específica en lugar de eso a 6 horas me veo obligado a enviar a alguien de mi equipo para que lo ajuste manualmente desde la terminal que está fuera de la habitación y regula el nivel de nitrógeno manualmente le pido por favor que envíen a un técnico a arreglar esa máquina para evitar más inconvenientes y cumplir con sus responsabilidades de gestión en relación a mantener el sistema aprecio sinceramente su ayuda doctor jeremy fall investigador jefe de bl1 laboratorios ejida instalaciones de north blue muy bien que viene un técnico yo no soy técnico pero yo lo arreglo tranquilo que yo lo arreglo a lo mejor 03 claro 04 y 03 están en la parte de aquí no tiene pinta no mira 0 4 0 y 0 3 perfecto 0 4 0 y 0 3 5 vale 15 vale 15 25 y 0 pero pone pone un menos o algo no no perdón es en menos 15 y claro menos 15 20 claro tío sólo que no tengo yo en cuenta los números negativos y los positivos coño 5 y 0 claro no no coño no necesito gafas sólo que no presto atención coño y tengo una visión de lince de águila de halcón vale este que ponerlo al menos 15 y aquí se queda al menos 15 menos 15 20 5 a claro este 5 y 0 vale creo que ya no ahora sí perfecto chaval simplemente había que poner los números que aparecían en en cada en cada parte y ya está vale perfecto ya se ha abierto la puerta podemos recuperar la muestra del virus que parece aquí que escúchame que ha salido el bicharraco ese de ahí dentro me cago en su puta madre míralo míralo cómo iba a salir el hijo de puta claro que iba a salir coño no iba a salir por mis cojones claro que no claro que iba a salir el hijo de puta este coño pero este bicho este bicho corre mucho abrón vete cerdo con la gran puta corre a colleja yo cabrón a tu puta madre le va a dar la colleja cabrón pero un collejón que vamos no quiero voy a collejón me ha pegado hijo de puta qué susto son duros de cojones la de balas que comen vale porque tengo dos tipos de balas no entiendo yo muy bien eso de los tipos de balas estos son los super soldados de los que nos han hablado los que le meten el pollux ese raro y se vuelven loco y si no se le regulan las hormonas pues se le empiezan a perder la forma humana digamos un poco y se empieza a volver putos locos está bien cerrada vale y que puerta es la que se ha abierto no era esta no ah no la que se ha abierto es esta no si coño la que se ha abierto es esta esto es el pollux frasco de pollux vamos a ver para la misión control PLX 731 se ha abierto en route a la segunda helipad para extracción Ok, sube al último piso Yo creo que no va a ser tan sencillo ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ah, que me están aquí... Me están esterilizando Bueno, me siento mujer Vaya hombre Vaya por Dios, no me dejas Bueno, aquí tenemos un amigo Hola amigo, ¿qué tal? ¿Tiro para allá o te mato? Es que quiero mirar lo que hay dentro No lo sé, tío, lo que será la verdad ¿Balas mejoradas tipo mano? No lo sé Hola amigo Buenas tardes ¿Estás muerto? ¿O te levantas ahora? Ah, no, se ha muerto, se ha muerto Perfecto Que quiero revisar un poquito a ver qué hay dentro A lo mejor hay algo interesante Mira, aquí hay... Cositas... Bonitas Solo había un colega ahí ¿En serio no había nada, tío? ¿Para eso lo mato? Joder, macho Digo, ya que está ahí en todo el pasillo habrá algo Pero que va, nada Vaya mierda Vaya derrote Derrote, a ver Derroche de munición No, yo no soy Crane entonces ¿Yo quién coño soy? Hank No sé cómo se llama Hay un tío armado aquí ¿Un tío armado aquí o qué? Coño No vean Decía que me hicieran un estudio Su extremadamente Patilarga del izquierdo ¿Cómo? ¿Tienen la pata izquierda más larga que la derecha? No vean Pero no se te notan ni el andar ni nada de eso, ¿no? Sí, es verdad Como las que tiene Claire en el Resident Evil 2, sí Sí, pero eso es con una especie de accesorio en el arma No lo sé, tío No tengo ni idea De cómo De qué serán esas balas Me deja cambiar de balas Pero no sé muy bien qué son La diferencia A ver, mira, a ver, cambio Vale, ahora son como Ahora son plus Igual hace más daño No tengo ni idea A ver Bueno Mi primo aquí ¿Te pasa, primo? ¿Está bien? Sí, por lo mejor lo lleva puesto ya, claro ¿Tengo que? Harto abstracto, ¿no? De ese, ¿no? Esto es el virus, a lo mejor, ¿no? Puede que sea el virus Los virus, los virus No sé Bueno No Esto es Ah, vale, no Pensaba que era para dejar las armas Y el rollo, rollo Dino Crisis, ¿sabes? Qué guapo, tío Me había molado eso Él sabe que era el rollo Dino Crisis Para dejar las armas ahí En el detector de De metales El agente West No te enfades, niño No te enfades, hombre No te enfades Esto es para piratear Dificultad difícil Cuidado, ¿eh? Que me he equivocado F, vale F y Q, ¿verdad? A ver Es dificilísimo, vamos O ya como sea ya dificultad fácil Vamos Me lo hago con la punta del nabo Le hago así a la F y a la Q Con el nabo Y me lo hago fácil Bueno, aquí es lo que hay Munición o cositas, ¿no? Un proyector aquí Que no sé para qué coño está esto aquí Para decirle algo, ¿sabes? Vaya pronto tiene el tío El sistema de seguridad todavía está activo Hay que desactivar el sistema de seguridad Vale Esto sí es el virus, hecha, ¿vale? Esto tiene que ser algo relacionado con el virus Con los viruses, los viruses Bueno Se le va Toma, huyó Bueno, no veas Eso es un Como un barbie de eso, ¿no? Eso es un barbie de eso, amigo Qué bueno soy Me caes, ¿no? Hombre, no cojones Te acerca un poquito al teclado Te acerca a 5 centímetros del teclado Que es lo que me mide el nabo ¿Sabes? Y ya le das Coño Que un vican, tío Que no, de verdad ¿Qué? Esto también es referencia Esto también es referencia Cuidado ¿Quién viene aquí? Esto también es referencia Al que Al que muera Black Town En el Resident Evil 2 remake Al poli ese ¿No? Esto me cuadra todo He encontrado la muestra De Pollux Que le hemos dejado En la mierda esa Porque si no No podíamos pasar ¿No? ¿Quién se ha levantado? ¿Quién se ha levantado? ¿Quién? ¿Hola? Sí Sí, soy yo ¿Qué tal? Hola ¿Puedo entrar? ¿Puedo salir? No puedo irme de las instalaciones ¿Vale? Como es lógico Que se parece mucho, tío Parece mucho Tiene cositas Tiene cositas ahí Que dices tú Hostia, esto es de aquí Esto es de allí ¿Sabes? Y te vas tú ahí Mira, es mi primo Coño Que está aquí mi primo Me está esperando ¿Te ha pasado en la pierna, primo? ¿Te ha pasado en la pierna, hombre? Joder Pobrecillo, coño Tampoco cojo Se ha tenido que caer de la moto o algo Se ha comprado una motillo Se ha comprado una motillo el tío Y Y va Va como un Va como un loco Por la carretera ¿Sabes? Va más rápido de la cuenta Y claro Se ha saltado un Cedar paso Y se ha ido un poco la mierda Yo no sé qué Los archivos encriptados estos, tío No sé para qué valen ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Coño! ¡Cabrón! ¿Esto qué es esto? Toma, la mierda de la gorra Por suelo, venga Coño, pero si es Johnny Sin Johnny Sin versión zombie Míralo El tío Mira el Johnny Grande Johnny Es un grande ¿Sabes? El tío se sabe manejar la vida Lo que pasa es que eso Se saltó un cedar paso Y venía un coche Y bueno Se va ya por delante Ya está Se ha quedado un poquito cojo Pero bueno Eso no pasa nada Eso Una semana de ¿Qué está esperando mi primo? Míralo El tío Que hay dos Me cago en la puta Os queréis ir ahí Cabrones Tocan pero los zombies Mira Los cabrones Venga, pasa, niña Pasa ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te pongo una mesita Y ya está? ¿O qué? ¿Para delante, no? ¿O te vas a quedar ahí? Si quieres Te pongo una mesita Y ya está Se ha quedado detrás de la puerta Así que voy a pasar Se ha tomado por culo Lo he dejado detrás de la puerta Míralo Jeje Ay, mi primo Es buena gente Lo que pasa es que ha nacido Un poquito Tontito el pobre Un retrato Un retrato del dios griego Ares Se dice que su belleza Era equiparable A su sed de violencia Ares Dios del Tremendo culo, ¿no? Dios de la guerra Joder Hija de puta Hija de puta Hija de puta ¿Dónde vas tú? Dios Que viene otro Hijo de puta Cierto Guarro Madre mía Me han venido todos aquí Justo, ¿eh? No veas No veas tú Un retrato del dios griego Efecto, ¿no? Supongo Y viene un volcán Y era el dios de los herreros Vale, sí Efecto 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 El dios herrero De ese hice yo un trabajo En cultura clásica En tercero de la ESO Me quedó muy guapo En el trabajo Me quedó guapísimo Me pusieron un 10 Un retrato del dios griego Cronos El padre de Deceo Deborado a sus hijos Por miedo A que le usurparan El poder Cronos Que era un titán, ¿no? Un retrato del dios griego Apolo Como de edad del sol Alombraba el futuro De la humanidad A través del arte La poesía Y la música Me mola, me mola ¿Y este quién es? El dios griego Pollux Claro Viene de un dios El nombre del virus Uno de los dos Dios oscuros Junto a su hermano gemelo Castor Se dice que era Inmortal Y un gran boxeador O sea El gas Castor Y el virus este Pollux Vienen de De dioses griegos Los nombres No lo sabía yo Me sonaba el nombre Pero no sabía yo Que eran dioses griegos Sí, le mete bien A la sentadilla Las tatuas Vale, esta es la oficina privada Del fundador Se escuchan como ratillas, ¿no? Vale, el dios griego Castor Uno de los dios oscuros Junto a su hermano gemelo Pollux Y el protector De los marineros fatigados Y un gran domador De caballos Muy bien Estupendo Un retrato del héroe griego Jason En posesión del Golden Fliss Según la leyenda Tenía la habilidad De curar cualquier herida Pues buena habilidad Buena habilidad esa Diario del doctor Wade Parte 1 Castor y Pollux De lo posible el nombre Ninguno sería más apropiado Que estos De hecho Revolucionario del descubrimiento Que supone Pollux No habría llegado a nada Sin su hermano Castor Quizás el arma química Más peligrosa jamás creada De hecho No sabíamos Prácticamente nada sobre él Antes de que se completara El rescate De ese submarino japonés En los 60 Excepto que Causaba daños irreversibles A los organismos Que entraban en contacto directo Con él Dicho esto Todo este programa El cual reescribirá La historia de las armas Bioquímicas Y elevará a los Estados Unidos Incluso más En su supremo pedestal mundial No llegó Por casualidad No, no fue por casualidad Fue intervención divina Lo que hizo que el navío Que llevaba esa carga tóxica A nuestros excesores Nunca llegara a su destino Y encallara desafortunadamente En las costas De las islas Norfolk En el estado de Washington Donde permaneció Oculto y olvidado Durante tantos años Puede que solo fuera suerte Sin embargo Una de las especies De medusas autóctonas De las islas Estuvo expuesta A pequeñas dosis Que escapaban gradualmente Del casco poderido Transformándolas de inmediato Haciéndolas evolucionar E infectando A algunos de los habitantes De las islas Pero no fue hasta Que la oscura crisis Se cobró su primera víctima humana Que nuestro gobierno Decidió intervenir Tropezando con la horrible verdad De hecho La estúpida incompetencia De la tripulación Es la única razón Por la que estamos hoy aquí Al exceso de ese pequeño escape Es que un plan de venganza Potencialmente cataclísmico Y mal ejecutado Por parte de una nación Extranjera derrotada Ha resultado ser En el que los laboratorios Ejida Se construyeron en la isla Denominada North Blue 2 Para extraer De manera segura El gas líquido Descubierto En el submarino japonés Y darle un nuevo propósito Aún recuerdo Esa operación salvaje Y las obras de construcción A medida Que la compañía Me daba vía libre Por la mayoría De las elecciones arquitectónicas Y de diseño Podíamos salvar parte del casco De su tumba acuática Para después construir El búnker de cemento Que la alberga ahora Vale Ese es el submarino Que hemos visto antes Que tiene la sustancia esa Que se comieron las medusas Mutaron Y todo el rollo Y de ahí nació Castor O Pollux No sé Me estoy liando un poco La verdad Fue un trabajo de ingeniería Imposible Pero las instalaciones Que tenemos hoy día Han hecho que valiese la pena Los niveles inferiores De las instalaciones North Blue 2 Los más secretos Contienen el submarino Y las habitaciones De experimentación Más importantes En los otros niveles Se encuentra La plataforma de observación El área de carga Para el envío De materiales delicados Algunos laboratorios adicionales Y área de almacenamiento Por otra parte Los niveles superiores Accesibles por los empleados normales Incluyen Un espacio de oficina Una sala de conferencia Una moderna habitación De servidores E instalaciones básicas La mayoría de los que trabajan aquí No tienen ni idea De los que se ocultan debajo E ignoran el hecho De que caminar alrededor De un monumento Donde la historia Se escribe día a día Pensándolo bien No creo que nadie sepa realmente Lo que pasa aquí abajo Parte 3 Incluso con su método De dispersión Sorprendentemente Simple que esto Podría ser el arma definitiva Con ataques químicos A gran escala El gas CSR03 Se comprime a temperaturas Muy altas En tanques Reforzados especiales Que se cargan en una aeronave Cuando la aeronave alcanza su objetivo Se lanzan una o varias bombas De CASTOR Una vez que alcanza la superficie El mecanismo de liberación Se activa Y tres pétalos Protectores se abren Dejando expuesta La bomba inferior En este punto El CSR03 Se libera a temperaturas muy altas Lo que convierte El líquido Presurizado en gas Séndolo extremadamente volátil Aquí es cuando CASTOR Muestra sus características únicas El gas se expande rápidamente Como una potente llama Y se alimenta Del oxígeno De las áreas Que lo rodean Creando una especie De atmósfera cerrada Que hace imposible La supervivencia Para cualquier organismo Actualmente irá perdiendo Efectividad Y se desmaterializará Sin dejar rastro Si una gran cantidad Se propagase Sobre una ubicación Con gran población Podría afectar A cientos de miles de personas En segundo Consumiendo de manera instantánea Una población entera Un ejército extranjero O un grupo de mercenarios Desagradables Y prescindibles Enviados a una zona de conflicto El resto del diario Es ilegible Vale O sea Es un gas Que consume todo el oxígeno A su alrededor Y te revienta por dentro Resumen Muy largo El documento Muy largo Esto es Mitología griega Aquí con el Con el alfabeto griego Aquí Arrojará luz Sobre la oscuridad Y no habrá tormenta De la que no puedas salvarte Esto es un Me hace falta un código ¿No? ¡Eh! Bueno Otro Otro Detallito guapo Máquina de escribir Tío Qué guapo Tío Vale Otro archivo encriptado Todo esto Tío Se podrá Leer en algún lado Si entro en esa página web ¿Qué pasa? Mira, ¿eh? ¿Qué dices tú? En la de web ¡Ah, amigo! Vale Entras en la página web Tienes un código En cada archivo encriptado Le das aquí al archivo Pones el código Y lo puedes leer aquí Este, por ejemplo Fax para el Dr. Weir Código de archivo HB817 Dr. Weir Aquí está, mira HB en mayúscula Guión 817 Es que Ah, sí, 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 sí Es así Mira Y aquí te salen los Tenemos por aquí más cosillas Unas plaquitas aquí Son como cosillas coleccionables Que tú vas consiguiendo aquí En el juego Los códigos Y ya puedes ir mirándolas, ¿no? Entras un poquito más de historia y tal Pero vamos Que son cosas que tampoco Aportan demasiado, ¿no? Pero bueno Está guay, está guay Me ha molado Me ha molado el tema de la página, ¿eh? Borrar cara Ah, vale Que a la OV se borra, vale Omitir Sí Ah, que hay que darle a omitir Me cago en tu raza Y yo aquí pensando una contraseña Y su puta madre Ya había que darle a omitir Y ya está ¿Qué coño? ¿Tú qué eres aquí? ¿El más listo del barrio o qué? Chaval Vale, chaval Pues este es el segundo puzzle Que me he saltado Bueno, el segundo y el último Que me he saltado, ¿vale? Ya no me he saltado más puzzles Pero bueno, me lo salté sin querer Porque vi lo de omitir ahí otra vez Tampoco sabía para qué servía Le di a omitir Digo, ¿omitir? ¿Para qué coño es omitir? Y le volví a dar Me lo salté Y no sabía que se podía saltar, ¿vale? Entonces bueno Vamos a A intentar resolver el puzzle este A ver Nos da aquí la pista de Arrojará luz sobre la oscuridad Y no habrá tormenta De la que no pueda salvarte Tenemos una serie de cuadros Tenemos aquí un cuadro De un héroe Que se llama Jason En posesión del Golden Fliss Que no sé qué coño es eso Tiene la habilidad de curar cualquier herida Arrojará luz sobre la oscuridad Y no habrá tormenta De la que no pueda salvarte Este Castor Era el protector De los marineros fatigados ¿No? A lo mejor Tiene algo que ver con Con las tormentas ¿No? En el mar y tal No sé Por decir algo, ¿sabes? Pero claro Castor ¿Cómo coño pongo yo Castor? Aquí ¿Cómo se escribe Castor? Aquí en el En el alfabeto Griego Voy a buscar Cómo se escribe Castor Vale, pues sería La K La alfa La S rara La T Luego sería La omega Ahí Y luego sería la P No sé si será así, chavales He buscado cómo se escribe Castor En el alfabeto Griego Y me ha salido así Porque Lo que me cuadra a mí Es que sea Castor Pero claro No No es eso, chavales No es eso Es que se escribe Castor así, tío En griego A ver, no creo que sea el juego tan cabrón A lo mejor Se corresponden las teclas Con el alfabeto O sea, con el teclado QWERTY, normal y corriente Yo que sé Igual Castor Lo puedo escribir Como un teclado normal Es que yo que sé Yo es que el puzzle es Locura, ¿eh? Cast Así Cast Tor Luego Esta Aquí Aquí, ¿no? Sería esta La R Así ¿Ah, qué coño? Era Castor Pero como si fuera un teclado normal, ¿sabes? Un teclado fuerte y normal, tío Vale, ahora Sin importar el daño Nunca terminará su viaje Nunca terminará su viaje Sin importar el daño Claro, porque puede curar cualquier herida Puede que sea el Golden Fleece ¿No? Vale, voy a probar Golden Fleece Que sería La G Que sería esta Esta no tiene Eño O sea, que esta sería la L Den Den Eh, sí La N Golden Golden Fleece Yo que Puzzle más rebuscado, hermano Este puzzle es Una puta locura, ¿eh? De la L Fleece ¿Así? No, tío Su viaje Sin importar el daño Nunca terminará su viaje Claro, porque dice Se dice que era inmortal Puede que sea Pollux Porque dice Este dice Se dice que Que era inmortal Bueno, Castor también era inmortal Pero bueno Vamos a probar Pollux Que sería Este La O O Pollux Es con un 2L, ¿no? Esta sería la U, ¿no? Pollux Y luego la X Sería esta Será este Bien, ¿vale? Era Pollux Y yo el que se haya inventado este puzzle, tío Se ha fumado Cuatro porros Que vamos El largo y peligroso Fue el viaje de los Argonautas Para llegar a poseerlo Me busca que es un Argonauta En la mitología griega Fueron los héroes Que navegaron desde Pagasa Hasta la Olquide En busca del Velocino de Oro Comandados por Jason Ah, el Velocino de Oro Significa La El Golden Fizz, ¿no? Vale, o sea Que tiene que ser esto El Golden Fizz El Velocino de Oro Claro, tú si sabes un poquito de 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 mitología griega Pues Pues lo pillarás mejor, ¿no? Supongo Pero claro Yo sé lo justo Gol Gol ¿Ven? ¿Ven? No sé Fizz ¿Ven? ¿Así? Vale, buena Bien Levanta el capítulo este No chavales Pues Vale, pues ya está chavales Pues puzzle hecho Me ha costado un huevo Llevo aquí como media hora Pero bueno Chavales ya está Un puzzle que me salte En la partida Que estáis viendo ahora Y bueno Lo estoy grabando al siguiente día Ya me he quedado tranquilo Chavales Ya no me salta ningún puzzle más Así que bueno Ya he disfrutado del gameplay En fin Mis esfuerzos Puede ser Jugaba a jedrez ¿Cómo? ¿Cómo que puede ser Jugaba a jedrez? Primo ¿Estás ahí todavía? Mi primo, tío Qué grande Vaya es putísimo grande Yo me voy tranquilo A mi rollo Tú tranquilo, primo Ahí, ¿eh? Ahí quieto ¿Vale? Ahí mirando la pared Tranquilamente, ¿vale? Muy bien Ese mi primo Estupendo Hambre la de hacendado De hacendado A ver También no puedo irme De las instalaciones ¿Cómo que no? Pues tú coges Te abres la puerta Te vas para tu casa Te haces unos churros Con chocolate Y ya está Y a la cama a dormir Bueno ¿Qué coño es ahora? A ver, vecino de abajo Que estoy haciendo mucho ruido Joder, macho Ya viene aquí el vecino de abajo Oye Estoy haciendo ahora mucho ruido Y ya Ya está Mira, échame la bronca, tío No, vecino, no Vecino No Ya, ya, ya Bajo el Ya bajo la voz No ¿Tú ves un patinete eléctrico? No Ah, vale Que es una pulidora de esa Es una pulidora, ¿no? Algo así Mira, aquí hay cosas Mira, otro Último informe del guardia Esto es para mirarlo todo En la página web Pero no voy a mirarlo Porque me da toda la puta pereza Tú te vas a levantar Vamos Como que me llamo yo Rodolfo Langostino A ver por aquí Un ordenador aquí Del año de la pera Bueno, a ver Estamos en el 1998, ¿no? Es normal, ¿sabes? Normal Normal, tío Y muy buen no es Para esa época Muy buen no es Estaría bien ver Al PJ Yendo por todo el mapa Subidora Subidora Patinete Estaría guapísimo Tú vas a ir todo despacito así Así A ver, accede a la sala de servidores Y borra la base de datos Ok Accede a la sala de servidores ¿Dónde coño está la sala de servidores? No he usado el puto mapa Que te da un mapa Desde el principio Y no lo he usado En todo el puto juego Uy, este es mi vecino, ¿eh? Ya está, vecino Ya ha quitado Ya ha quitado la La música Déjame ver pa', ¿vale? Tío, que me escucha Sandman Hostia, ese es el hombre Ese hermano de Tío, que me escucha Ahora voy a ir a la sala de servidores Para grabar los datos de search Dejame ver Entendido Estamos teniendo problemas Con el sistema de compras Para hacer las cosas peores Esta tormenta no va a llegar Ni menos wild Y las montas Están sentadas a la limitación No creo que durará mucho tiempo Tu nuevo ronde Es la entrada principal Así que ande ahí Rápido y grabar los datos Para que podamos salir de aquí Cuidado tu mano Abra las compras 2236 Dejame ver Pero cambio Cambio y corto Salman, el hombre sal No, hombre, no Salman, el hombre arena Salman, te imagino Escuchame, yo quiero cerrar esta puerta Que hay cosas ahí atrás, ¿no? A ver Hola ¡Hijo de puta! Cerdo, cerdo Cerdo, suelta Mira, vecino Me tiene hasta los jones Y hace todo el ruido Que yo quiera Ya está Ya está Y me come la polla No me quedan balas Cambia de balas Cambia de No, vecino No, no No pongo más música Déjame La que me ha liado Por quedarme sin munición Me cago en la puta Madre mía Me ha puesto muy nervioso Me voy a curar Yo estoy en la mierda Me ha dejado En la mierda más absoluta ¿Qué me acabo de tomar? Curación, no Desde luego Algo me he tomado y no sé qué Una droga Para mejorar las capacidades mentales Vale, me voy a Curar con esto mismo Y a tomar por culo Ya está Ya me voy curando Una poquita a poco, ¿no? No, pero si no me cura No entiendo qué coño me acabo de tomar No me cura eso, tío Pues estoy en la mierdísima, ¿no? La sala de servidores Vamos a usar por primera vez El mapa No me sale aquí nada Vamos a buscar Vamos a buscar por aquí, chavales Por aquí podemos entrar El mapa es Vamos Más estrecho que Que Yo qué sé Que es un pasillo De Un pasillo muy estrecho No sé No encuentro comparación Da igual No sé No sé No sé No sé Te has tirado en la cabeza, quien sea Sabes, no soy un peligro para ti ¿Por qué? 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 No se... No va con tonterías el tío, eh Tienes que pegar un tío en la cabeza te lo pega, vamos Fácilmente Todo el mal se rompió Todas las comunicaciones están bajadas Y no pensé que nadie se riscaría sus vidas para realmente salvarnos ¿Qué diablos ha pasado en este lugar? No estoy seguro exactamente Pero no creo que es un accidente ¿Cómo lo dices? Bueno, puedo acceder cualquier cosa por el servidor El sistema de seguridad Cámara de surveillance, cámaras Y, naturalmente, los personales Files de todos los empleados de Aegis Estoy tratando de reconstruir exactamente lo que pasó Y en realidad Estás sorprendido en lo que alguien puede lograr aquí en un par de horas En realidad Creo que es seguro decir que uno de nuestro propio robó alguna investigación y cubrió el cajón como un accidente No ve al tío, ¿no? Vaya crack rescatando toda la evidencia de su maldita de su maldita No lo dices Voy a necesitar esa carta de ID para acceder al servidor ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres acceder al servidor? Pensaba que estuvieras aquí para rescatarnos Técnicamente Estas eran tus palabras No, no 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 Toma tajeta de acceso Max Buenas tardes K ha dado luz verde para recuperar lo que discutimos antes Maldición ¿Dónde has estado? Estaba esperando la confirmación durante 2 días está a punto de cancelarlo Debemos ser muy cuidadosos para asegurar el éxito de la misión tú eres solo una parte de una estrategia mucho más grande Escucha, ha sucedido algo inesperado Un general de alto rango del ejército va a llegar en una semana así que incrementarán el nivel de seguridad necesito más tiempo, no tienes más tiempo, no podemos permitirnos otros retrasos, se han tomado las medidas necesarias para situaciones como esta, procede según lo previsto, me juego la vida con esto, la sentencia de por vidas incondicional y eso si no me condenan a muerte, el castigo por traición es un sitio como este, es todo menos convencional, necesito más garantías o al menos otro avance de pago final, ya te hemos dado dinero más que suficiente para compensarte por tus problemas, extraoficialmente te aconsejo que te ciñas al plan de K o una ejecución rápida será el menor de tus problemas, vale está bien, solo espero tener el valor de dejar este maldito búnker tras de mí, extrañate al plan y se acabarán todos tus problemas, repito, luz verde, eso es todo, Max se ha desconectado, Max se ha pirado de la vida, vale pues el job este trabaja para el Max y pues ya está, o que le haga puto caso, si no pues lo revienta, a tomar por culo, esto que es